No, si. ¿Qué quieres, que no diga? Claro. Y es que ir hasta allí. Que haz... ¡Madre! Que acabas de empezar, ¿sabes? Corre más, dale, dale chicha al coche, hombre. Aquí viene alguien Si apretas a X, das el tubo también Joder Eres imbécil, macho Es para lo que quería grabar Eres una idiota Es un puto cabrón En serio me los quería hacer grabar para eso Pacho gordo Gilipollas Ay, que moligada, eh, por favor Se lo ha creído, se lo ha creído Ahora ya está, deprime el troleo del canal Esta no te la perdono